Gasmart Gasolineras te invita a formar parte de su equipo de trabajo. Te ofrecemos sueldo base, excelentes ingresos diarios, bonos, comisiones, seguro social y el mejor programa de prestaciones y beneficios. Acércate a tu estación más cercana. Se desconoce por qué motivos, pero un conductor de Uber que llevaba una pasajera dio un pestañazo cuando transitaba excedido de velocidad rumbo al poniente por el boulevard Lázaro Cárdenas, a la altura de Villafontana, se cargó a la derecha y sin frenar impactó tres autos estacionados para quedar con las llantas laterales volando. El accidente ocurrió la mañana de ayer a causa de un operador de un taxi Uber cuyo conductor al parecer andaba amanecido, el cual llevaba una pasajera, resultando ambos heridos. El de consideración y ella de levedad, ambos fueron conducidos al Hospital General para ser valorados. Poco antes de las 9 de la mañana se reportó a C4 por parte de un bombero de Mexicali que ocupaban apoyo de ambulancias urgente, pues acababa de presenciar una fuerte colisión múltiple y que estaban personas heridas. Tras el aviso, el experimentado bombero haciendo sus labores de rescatista, pero sin traje, guantes o casco, procedió a revisar el conductor y al pasajero del vehículo, pero como el auto quedó recargado con su costado izquierdo sobre la cajuela de otro vehículo con las llantas derechas volando, verificando primero que no hubiera derrame de combustible y ayudado por testigos, lo empujaron para ponerlo de nuevo en sus cuatro ruedas. Entonces pudieron dar los primeros auxilios y luego se les trasladó al Hospital General de Mexicali, donde el chofer fue intervenido y la dama que iba en el carro solo para valoración por golpes. De los primeros peritajes se dijo que el hombre al parecer se quedó dormido al volante de un auto Nissan Versa, color blanco, modelo 2016, placas 142 NRH3 y se cargó hacia el acotamiento donde estaban estacionados un Hyundai Galant, modelo 2004, color gris, placas 6SQA, 122 de California y un Dodge Neon, color gris, modelo 98, color gris, con placas X53NRC9. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.